Así es, muchas gracias por el pase. Esta madrugada se produjo un incidente en el Agustino en el cual una persona se resistió a la intervención policial. También los vecinos arrojaron todo tipo de objetos a los agentes policiales quienes realizaron disparos. Y en medio de este confuso incidente, una menor de edad fue trasladada a la comisaría. Y se encuentra aquí el jefe de la región policial, el general Jorge Callas, para que nos explique acerca de esta intervención. El personal policial ha intervenido a un sujeto quien se encontraba conduciendo en estado de abridad y que manejaba zigzajeando por la calzada. Es ahí donde se le procede a intervenir y al tratar de conducirlo a la unidad policial, salen tumultuariamente familiares y vecinos y han agredido a nuestro personal. Porque han resultado heridos cuatro efectivos policiales y hay daños materiales en los vehículos. Es ahí donde el personal ha hecho uso de sus armas de fuego. Pero no hay lesiones en ninguna persona civil. También queríamos consultarle por este video que trascendió el fin de semana en el cual se ve a una mujer que se retira el polo. Y con un tono realmente con groserías, increpa a un agente policial. ¿Usted quería hacer una aclaración? Sí, en ese aspecto debemos recalcar que este hecho ha sido solicitado en el mes de junio. Por el personal del escuadrón de emergencia, ha sido el personal interviniente. Que definitivamente en este momento está en proceso de investigación, tanto a nivel penal como de la inspectoría general. ¿Puedo analizar cuántas papeletas se han impuesto este domingo, este fin de semana? Bueno, tenemos un saldo positivo que a pesar de que ya se han levantado el aislamiento social obligatorio el día domingo. La imposición de infracciones de papeletas ha sido de 1.260 en relación a los 3.000 que tuvimos en un momento pico y bajó hasta 1.300 en la semana anterior. Perfecto, muchas gracias. Bueno, eran las declaraciones del general de la región policial Lima, el general Jorge Callas, y la información que manejamos desde la plaza San Martín. Adelante con ustedes en estudios.